Música Y muy buenas gente, pues bueno aquí Goku69 Y como veis estamos en un pequeño videoblog Porque bueno, ayer hice un video de GTA que me salió muy mal, mala calidad, osea pésimo Y informaba de que me iba a llegar mi nuevo PC Vale, pues si no os dais cuenta, espero que cambie la calidad Ya estoy grabando desde el nuevo PC con su cámara HD Espero que se vea bastante bien, si no es problema del Camtasia que es una mierda Y tendré que coger el Actions o cualquier otro programa y configurarlo Aunque no tengo muchas ganas gente, la verdad Y bueno, ahora os voy a ir informando Quise poner el Counter Strike Global Offensive Me da un error Osea, el que yo tenía no me vale el pirata Así que me toca descargar uno para 64 bits Porque esto trae Windows 10, 64 bits, 8 GB de RAM Trae una... es que no me acuerdo hombre Tarjeta gráfica, una R6, una AMD o algo así R6 con 1 GB especificado para ella Está bastante bien, no es una GeForce con 2 GB o 3 o 4 Lo que sea, que es lo bueno para los juegos Pero bueno, está bastante bien gente Por el precio que me costó, está bastante bien el ordenador ¿Qué más? Bueno, es un A10, un AMD y nada más Pues bueno gente, quería deciros eso El Counter Strike no me funciona ¿Qué más? El GTA 4 lo tengo en el otro PC Así que tendré que pasarlo para este de alguna manera No sé cómo lo haré Porque no me apetece volver a descargarlo Porque quise descargar el GTA 5 Con su parche y todo Y el problema es que son 65 GB gente Y no, o sea, no me empieza ni la descarga Con esta mierda de internet que tengo O sea, sabéis que es una basura de internet Espero mudarme pronto No sabéis que estoy en casa de mi madre aún Espero mudarme pronto Contratar un buen internet Yo creo que el Counter y el GTA Me los voy a comprar más adelante O sea, cuando se pueda Porque bueno, ya me he hecho un gasto De unos 625 euros en este PC Gente, ya os voy a decir el precio Lo compré por Carrefour Está bastante bien, yo os lo aconsejo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, voy a intentar grabar Minecraft Después de este vídeo Y poner los dos vídeos a subirse O sea, uno antes y el otro después Espero que Fraps no me trolee Porque yo estuve haciendo pruebas de sonido Y lo de que me atrasaba la voz Yo creo que era por culpa del otro PC En este hice unas pruebas de sonido Y no me atrasa la voz, gente Así que espero que pueda grabar así Y no tenga que hacer la tontería del Skype O sea, de poner la pantallita De configuración de vídeo de Skype Ahí, clase, y grabar con el Fraps Porque se ve muy, muy mal Ya si la cámara en el otro no era buena Pues con eso se ve peor, ¿no? Así que espero que esto me salga bien Así, vale, llevamos cinco minutillos Para hacer un videoblog algo largo Y bueno, gente Os pido que me dejéis en los comentarios Juegos O sea, juegos Que se puedan descargar rápido Y sean bastante guays Yo me voy a poner a jugar Bueno, el Slicer ese de Agario No me lo pongáis porque no me gusta O sea, es igual que el Agario ese Slicer.io Es Slicer.io Así que no me gusta Me va muy trabado Con el programa que yo uso De Android en el portátil Y no, o sea, no le veo ciencia Que una serpiente así Pueda matar una de... De esta distancia, por lo menos ¿Sabes? No le veo ciencia Pero bueno, a la gente que le gusta Muy bien por ello O sea, a mí no es que me agrade He jugado un par de partidas Para ver cómo es Y no es que me guste mucho el juego La verdad Me va muy lag y demás También por la maldita conexión Así que ese no Y el Agario tampoco Porque me cansé de Agario O sea, me cansé Jugué un par de meses y me cansé Eh, a ver Ah bueno, el PC ahora mismo está pelado No me deja poner el Steam O sea, me da un fallo de... Este... Este... Muy DLL o algo así No sé por qué Lo bajé de la página oficial Lo bajé para 64 bits O sea, lo he bajado de todas las maneras que he podido Y no me deja, gente O sea, me da ese error Y no me deja Eh... ¿Qué más? Bueno, tengo que borrar el counter Que lo tengo por ahí El... El archivo... La foto montada ISO Así que tengo que borrar eso Tengo que poner un antivirus Porque está el McAfee Que es una basura A mí es una basura Me trae el panda por un año Que yo creo que igual se lo pongo Porque lo pagué Así que se lo voy a poner Aunque es otra basura Pero bueno Ya que está pagado Pues... Habrá que ponérselo, ¿no? Gente Digo yo ¿Qué más? Bueno, tengo el Fraps Tengo ya el Camtasia Studio 8 Eh... Minecraft, por supuesto Gente de Minecraft Fue lo primero que hice O sea, me descargué el Minecraft Premium De vez de mi cuenta Me lo descargué Y fue lo primero que hice Configuré mi pack de texturas Metí el Forge 1.8.9 Puse el Octify O sea, lo que hago siempre Eh... Minecraft Eh... Después Bueno, ya tendré que pasar Del otro PC a este Un montón de mierda Este tiene un Tera de disco duro A ver si lo lleno O sea, voy a ver si Si lleno mil gigas Solo en juegos, gente O sea No, no, no Tanto no Porque abrazo el PC Aunque bueno Si el otro me duró Que tiene seis años Va a hacer siete Y es la mitad de memoria RAM Que es este La mitad de disco duro El procesador Bueno, vosotros mismos lo habéis visto Bastante que me dejaba jugar Y bueno Eh... ¿Qué más? Mmm Que me pongáis en los comentarios Aquí debajo O sea, ahí abajo Gente, aquí abajo Que me pongáis algún reto más Porque hice el de Chubby Bunny Fue un boom O sea, bastante bien En un día se puso con ciento y pico visitas Bastante bien O sea Muchas gracias Eh... Pediros, por favor Que los que veáis vídeos Si no estéis suscritos Porque sé que hay gente Que ve vídeos Si no está suscrito Que os suscribáis, por favor Porque quiero llegar a los doscientos No sé si lo voy a hacer A los doscientos O doscientos cincuenta suscriptores A hacer el siguiente especial A ver Eh... Si es posible Tengo pensado Eh... Sortear Si es posible O sea No digáis Ah, voy a sortearla No Si es posible Tengo pensado sortear Una cuenta premium De Minecraft O sea, gastarme veinte eurillos Y sortear una cuenta premium Eh... El sorteo Bueno, ya en su día diré Cómo lo haré Pondré mi Twitter Mandaré Eh... Que pongáis el hashtag Tal, tal, tal O cualquier movida Eh... Que... Compartáis vídeos O sea Que me agreguéis a Face Yo no tengo página de Face pública Me tenéis que agregar Y yo os tengo que aceptar Que ya os diré mi Face También en ese vídeo Y qué más Qué más Qué más Qué más Es que gente Tengo tantas cosas en la cabeza Estoy súper ilusionado Me llegó ya el PC Después de una semana Estoy muy ilusionado Está bastante bien Eh... Que me agreguéis a Skype Los que queréis hablar conmigo O salir a mis vídeos Agregarme a Skype Y Goku 69HRA Niebla Vale Agregarme a Skype Que yo salgo con todo el mundo En los vídeos Si coincido contigo Y voy a grabar O sea Que me digas Goku estás Y voy a grabar En ese momento Te digo Vente donde esté Que grabamos O sea Y muchos suscriptores Con los que he salido en los vídeos Os lo pueden confirmar Que yo Estamos por el... Estoy... Voy a grabar Justo O sea Al momento Voy a grabar No sé Aunque no sepa Lo que voy a grabar Pero voy a grabar Porque sí Porque me apetece Y estoy en Minecraft En Mineacqua O donde esté Le digo Estoy en tal servidor Vente Te haces una isla Vienes Sales conmigo Hacemos un PvP Construimos Hablas en el vídeo Uno y otro O sea Os lo pueden confirmar Que lo pongan en los comentarios Que sí Que yo grabo con todo el que puedo O con el que coincido O sea No es que quiera grabar con uno sí Y con otros no Porque hay mucha gente que me ha dicho Goku grabas conmigo Yo sí Pero el caso es que yo coincida con esa persona O sea Si no coincido con esa persona No puedo grabar con ella O sea Yo suelo grabar Un vídeo por la mañana O sea Ahora suelo grabar solo por la mañana Porque yo suelo grabar un vídeo por la mañana Y otro por la tarde Y A media tarde Tenía un vídeo Y sobre la una de la mañana Estaba el otro subido Pero ahora Como tengo la red mal Gente Como ya he informado Se me hace imposible O sea Un vídeo me tarda 2, 3, 4, hasta 5 días Me ha tardado un vídeo en subirse Gente Y bastante mal No me gusta Estoy descontento con la red Si ahora tengo una velocidad de descarga Que antes 200 megas Tardaba en descargarlos Pues 3 horas Y ahora igual tardo 20 minutos Vale Sí Muy bien Por el tío del internet Alberto Te felicito Si ves mis vídeos Que te tengo en face Te felicito Pero me la cagaste tío Me la cagaste del todo tío Porque yo Prefería no poder descargar tan rápido Pero que se me subieran 2 vídeos al día Tío O sea Me hiciste el lío padre Ahí vale Muy buena velocidad de descarga Yo por eso te felicito Pero la de subida Estoy cagado O sea No puedo hacer nada Me tienes totalmente parado Yo me subía mis 2 3 vídeos El día que podía Y ahora subo 1 cada 3 días O sea Un puto vídeo cada 3 días Gente No No O sea No puede ser En cuanto esté en mi casa Volveré a la rutina Ya os dije En el de GTA Lo ha visto gente No mucha Pero bueno Lo habéis visto Que cuando me mude Hasta que no tenga internet O se lo hackee a alguno Por ahí el internet O se hackee al vecino el internet O me lo deja prestado O tal Pues No podré subir vídeos Gente Así que Mil disculpas Por eso Ya os aviso Antemano Y bueno Gentecilla Pues Ya tanto que hablé Tanto que hablé No sé que más contar Vale Voy a prenderme el cigarrito No fuméis Chavales Ah Eh Después de este videoblog En el mismo videoblog Os voy a dejar un vídeo Bueno No no Ese vídeo Ese vídeo Os lo voy a poner después En otro vídeo Ya está Ya está Si vais a dejar un vídeo De algo que no debéis de hacer Chavales Algo que yo hice con 19 años Y casi me cuesta la cárcel O sea Casi me cuesta ir para la cárcel Algo con lo que no tenéis que hacer Yo os voy a dejar el vídeo Para que lo veáis Y me digas Loku Un loco Si Un loco estoy Eh Goku Te podías haber matado Estás muy mal Vale Yo lo sé Pero yo no sabía lo que manipulaba En ese momento Así que bueno Yo Después de este vídeo Os lo dejaré Si puedo Si soy capaz de recuperar Ese vídeo de internet O encontrarlo Como sea Yo os lo Pondré ahí Vale Y bueno Gentecilla Pues ya llevamos Como 15 minutos De videoblog No quería que se alargara mucho Ya lo he alargado De más Pues ya saben O sea Dar like Compartan Comenten Suscríbanse a mi canal Si no están suscritos Gente Me estáis echando un montón A crecer Somos como 120 suscriptores Y hace Mes y medio Éramos 60 O sea Muchas gracias A todos Os lo agradezco de corazón Y bueno Gentecilla Chao chao Se cuidan mucho Un besazo Muy fuerte Pero que muy fuerte Gente Para todos ustedes Y bye Hasta la próxima Gente Adiós